Durango tiene una nueva alerta para que no visiten este estado, debido a la violencia que hay tanto en la sierra como en los límites con Sinaloa. Así lo aseguró Luis Fernando Galindo Ramírez, quien asegura que esto impactará en este periodo vacacional. Sí, mira, vemos que de manera lamentable nuevamente siete países emiten recomendaciones a sus ciudadanos de no viajar. Entre esos siete países, de manera lamentable aparece Durango en lo que es Canadá y Reino Unido. Yo creo que es una situación alarmante. Esto a raíz de que vimos que en el estado vecino de Sinaloa, la situación de que asesinaron y privaron de su libertad a dos turistas australianos. Yo creo que esto sí necesita analizarse, no es la primera vez que pasa en Durango. Pero esto a raíz de que hemos visto que se estaba trabajando el tema del turismo en Durango capital. Se está tratando de detonar eso y si aparecen estas alertas es lamentable. Sobre todo cuando Canadá es uno de los principales países que viaja a México, sobre todo a la ciudad de Mazatlán. En esta fecha, en este periodo vacacional, en el invierno que es para ellos. Se va a ver de manera notable la reducción y cuando veíamos que mismas empresas organizaban tours a Durango de canadienses. Entonces sí habrá de establecer esos mecanismos de seguridad, seguir trabajando en un fortalecimiento de la imagen. Y seguir apoyándonos y cooperando entre ciudadanos, entre autoridad e iniciativa privada. Pues para que esto no nos vaya a mermar y sí poder dar esta imagen al exterior que necesitamos, que requerimos. Es lamentable que Durango aparezca otra vez en esos listados de foco rojo. Pero pues hay mucho que hacer. Yo creo que es una cooperación en la que todos tenemos que entrarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!